Bestia. Bestia. No te puedo decir nada todavía. Yo tampoco. No, hombre, hasta la pincha textura se... Te estoy diciendo. Hola, primos, ¿cómo están? Yo soy Nanatix. Yo soy Celsio y el día de hoy vamos a probar productos originales contra piratas. ¿Listo? Todo bien. Ahora sí, no veo nada. Ok. Pues a ver. ¡Hala, por... Y ya sé qué es. ¿Qué? Espérate, espérate. Yo sigo oliendo esta madre. Me huele a rufles. Huele a rufles. Las tuyas son rufles. Estas creo que no son rufles. A ver, apretámelas. No, hombre, hasta la pincha textura se... Te estoy diciendo. Te las dejo. Feliz cumpleaños. No, hombre. No, estas definitivamente, estas son las piratas. Pónganos algo más difícil. Sí, esas son las originales. Por favor. No, esta está bien complicada. ¿Qué serán? Yo ya sé, yo ya sé qué es. Ey, ¿qué es esto? Ah, es un cereal, ¿verdad? ¿A poco tú no comes cereal? No, hombre, no huele a nada. No. Este. A ver, ¿huele este? A ver, espérate. Este huele más. Bestia. Bestia. No te puedo decir nada todavía. Yo tampoco. O tal vez sí. Ya con el empaque creo que te vas a hacer una idea. Ya, ya. Con la pura textura, ¿eh? Se siente que está... No, hombre. Sí, no. Esos son los originales. Sí. Yo creo que de primeras... Ah, no. Te voy a decir, uno tiene popote y el otro no, pero ya los sentí, los otros traen. Ok. Probé el chiquito. ¿Tú cuál probaste? También. A mí me gusta más el grandote. Bueno, creo que yo ya tengo mi decisión. Sí, creo que yo también. Ok, vamos a ir a las tres, ¿sale? Vale. Una, dos, tres. Este. Mira, no te veo, pero es el grandote, ¿va? Sí, obvio. Sí, es el grandote. Obvio. Este yo lo tomaba de chiquito. No manches, no les... ¿Les hueles algo? No las he olido. Ya las olí, no. Creo que yo tengo las reales. ¿Segura? Aquí está. Cuéntate. Tienen formas de papitas, pero no sé, la verdad. No, sí están muy iguales, ¿eh? No, yo ya sé. No, yo soy catadora profesional de estas madres. Dos. Tres. Pirata. Por aquí. Ay, las esperan que ya terminara. Estas son las originales, ¿verdad? ¿O no? Ok, voy a probar una, ¿sale? Sí. Ay, no, yo creo que ya chingué yo. Sí, no me acabece. Deliciosa. No, espérate. No, espérate. A ver, échame la otra. Ay, por favor. Te la regalo, ¿eh? Mira, se siente... Sí, no, agarré como cinco de una sola. ¿Qué es esto? Se ve que está encabezona, ¿ves? Pero no están malas. No, no están malas. Dos. Dos. Tres. Falsa. Sí. Sí, hasta lo último... Sí, es que hasta se siente. En lo último me supo así como medio... Medio... Fíjate, yo soy más... La neta, yo consumo más cosas con chile. Uy, a mí me gusta el chile. Listo. A ver. Llámame. A ver. A ver. Ahí te va. Estas, ¿vea? Yo tengo mi opinión si ya la tienes. Mira, la neta... No sé nada. O sea, la neta, estoy perdida. Pero los comí tu abuelita. Dos. Dos, tres. Falsas. Mira. Ah, originales. Pues es... No, 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 no. Cancelo, pausa. Estas son las falsas. Estas son las falsas. Estas son las originales. Ya. Te lo dejo, te lo dejo. Ay, es un mazapán, ¿verdad? El que lo rompa... El que lo rompa... Paga la cena. No, hombre, no, 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 estás mal. ¿Tú cuál crees que tienes? El original, el pirata. Es que se siente un igual. Sí, ¿verdad? Listo. Ya no me presiones, espérame. Es que tengo manos muy hábiles. Espérame, pausa. Pausa, pausa, pausa. Te das porque se van a compartir. Ya le metí. Toda la narizota, güey. A ver. Ese... Ten, ten, ten. Pues no sé dónde está. Pruébalo. No, mami, me lo sacó de toda la bolsa. Pues sí, yo se lo cuidé. Ya, todo manoseado. A ver, a ver. ¿Tienes tu decisión? A los tres lo decimos. No, todavía no, todavía no pruebo la tuya. Sigo probando el mío. Es que sabe el amazapán normal. A los tres lo decimos. Pero, mami, déjame probar el otro. Ahí va, una. El que tengo ahorita en mis manos es fácil. Ese es el verdadero, es el original. Sí. ¿Sí será o no? Sí, no, yo creo que sí, porque este sabe mucho azúcar. Por favor, díganme, me siento bien estúpida hablando sola. ¿Sí la tiene o no? Pero si nos van a decir cuál es fácil. ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Tú estabas equivocado. Espérame, pausa, no veo nada. Está llorando. ¿Qué está pasando? Bueno, primos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver. Esperemos que les haya gustado Caras de Bola. Y pues hasta aquí la dejamos. Ya se lo saben, somos... ¡Win and 19! Uy, a menos me gusta el ch...